El tema principal que se conoció en la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, que se realizó en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, dirigida por el Vicepresidente Jabet Cabrera, en la actividad participaron ministros de Estado. En este gabinete se discutió el diagnóstico y las estrategias con las que se busca fortalecer el primer nivel de atención en salud pública y analizar el presupuesto para el 2017, que se asignará a las acciones de temas de seguridad alimentaria y nutricional. Lucrecia Hernández Mag, ministra de Salud Pública y Asistencia Social, presentó un informe sobre los avances y resultados de las jornadas de vacunación y nutrición de este año, y se espera conocer los resultados de la presentación del monitoreo de la Ventana de Mil Días por parte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. Para DCEAT me informó Noé Pérez. ¡Gracias!